Sabíamos que íbamos a tener muchas posibilidades, no sabíamos, justo este equipo no lo conocíamos, pero bueno, hemos visto que podíamos hacer algo bueno, importante y así ha sido. Además, con mucha capacidad gobleadora y poquitos goles encajados. Sí, es lo importante, la pena, bueno, ese gol que nos han metido de rebote que nos hubiera hecho irse con la portería cero, pero bueno, la verdad que muy bien, que han metido muchos goles, el portero ha parado las que ha tenido y la defensa la verdad que muy sólida. Hoy el equipo ha empezado ya muy puesto desde el principio del partido, quizá el viernes contra el Atlético San Sebastián. Acusisteis un poquito el jugar de noche, un poco el cambio de horario, pero os costó un poquito más empezar a romper el partido. Sí, no, el Atlético es más equipo yo creo que este equipo Zaragoza y nos lo demostró, ¿no? Fuimos igual un poco confiados porque en partido de liga les habíamos ganado bien, pero nos lo pusieron difícil, ¿no? Y hasta que no se espabilaron un poco, no dimos el lo de pecho. Y este partido la verdad que han metido, han entrado concentrados, les he dicho que había que ganar el partido, que teníamos que ir dos equipos de la Federación Vasca y así es lo que han hecho. Desde el minuto 10, cuando ya el equipo se ha puesto por delante en el marcador, bueno, pues al final poco a poco habéis seguido presionando arriba y no habéis bajado los brazos en ningún momento a pesar de que quizá ya en el segundo tiempo con esa diferencia que ha habido daba que pensar para ello, ¿no? Sí, no, eso es justo lo que les he comentado en la charla, ¿no? No había que bajar los brazos, este equipo necesitaba clasificarse, necesitaba que no les ganáramos de una diferencia de tres y entonces es lo que les he metido, un poquito de intensidad para poder meter algún gol más y estar mucho más tranquilos. También se nota un poco en estas categorías, ¿no? Jugadores de este equipo que están ya jugando con el primer equipo pues también le dan otro aire. Sí, no tiene nada que ver aquí jugadores como Curto, Chefo, que es que están jugando a un nivel altísimo, vienen aquí y la verdad que se nota la diferencia, marcan la diferencia y tienen un ritmo muy superior. Bueno, y para seguir con esa buena formación, pues qué mejor, ¿no?, que la fase final de esta Copa de España el próximo fin de semana en Bernal Madena. Sí, sí, a ver, a ver, creo que tenemos un equipo, un grupo muy complicado con el tenis, la Complutense, que son equipos que en los últimos tres o cuatro años han ganado esta Copa, pero bueno, es un reto importante y siempre que, si quieres ganar algo, tienes que jugar contra los mejores, ¿no?